Nosotros mensualmente presentamos estos valores de la canasta básica alimentaria, las variaciones que sufren mensualmente y en el mes de septiembre nos arrojó este incremento de 2,83%. Esto significa que una familia de cuatro integrantes, dos adultos y dos pequeños, solamente para cubrir los gastos de alimentos requirió de 17,699 pesos. Si a esto le agregamos los otros gastos y servicios que tiene este mismo hogar, hablando de la canasta básica total, estamos hablando de una cifra superior a 44,248 pesos. A lo largo del año, si nosotros hacemos ese balance y acumulado que lo realizamos en el caso de septiembre del 2019 a septiembre del 2020, estamos en un acumulado del 42,22%. Una cifra importante, esto sobre todo significa que en muchos de los casos, en muchas familias, no alcanza a cubrir el ingreso que mensualmente tienen para poder solventar todos sus gastos durante 30 días. Teniendo en cuenta estos números, este relevamiento que lo hacemos en negocios de cercanía, donde tomamos los productos más económicos, que mensualmente lo hacemos, con los incrementos sucesivos que se van a dar en el salario mínimo, aún así no se va a alcanzar a cubrir los gastos que requiere un hogar de cuatro integrantes. Si nosotros hacemos una evaluación de los productos que relevamos mensualmente, en el caso de este mes en particular, tuvimos un gran incremento en el rubro carnicería. Estamos hablando de un 5,53% y si miramos los productos que integran este rubro, en el caso de todos los cortes que relevamos, tuvieron importantes incrementos. Y que son los cortes que habitualmente las familias utilizan. Incluye exactamente los alimentos y gastos de transporte, los otros servicios que tiene el hogar, salud, educación, vestimenta, todo eso abarca la canasta básica total. En este monto de 44,248 pesos. Sí, esta es una realidad que nos toca vivir y palparla, como vos bien lo decías, diariamente cuando las familias se acercan a los comedores que hoy por hoy, como ellos nos expresan, son un espacio fundamental para su vida cotidiana, porque es donde pueden tener un plato de comida para su familia. Siempre nos dicen, para nosotros es importante venir a buscar ya sea el plato de comida o la copa de leche, porque los ingresos que tiene la familia no solo son mínimos, sino en muchos de los casos que se han quedado sin ese laburo que tenían cotidianamente, la changa que hacían diariamente y que hoy está muy difícil de poder obtenerla. Entonces, los comedores comunitarios, los merenderos comunitarios, son muy importantes para poder cubrir los gastos de alimentos que necesita su hogar. Por ejemplo, como contarle, digamos, una experiencia de una vecina que me decía, yo de los siete días de la semana, cinco días recurro al comedor y bueno, y los otros dos días que no puedo, que es el fin de semana, bueno, me las arreglo como puedo. Esto es como un ejemplo de lo que nos está pasando y de lo que están pasando las familias, sobre todo de los sectores más vulnerables, donde hoy por hoy están pasando una situación muy difícil y sobre todo preocupante porque no pueden cumplir con todos los requerimientos básicos, y productos que son esenciales y mínimos que debería tener un hogar.